Transportes para Dictamen. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ocielomar Nieves López para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 36 y adiciona un artículo 46-TER a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa viene suscrita también por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez del Grupo Parlamentario del PRI. Con su venia, señor presidente. Saludo desde esta tribuna a los habitantes de Atotonilco el Alto y Ocotlán, Jalisco, a las mujeres del campo y a las mujeres indígenas. En el marco internacional de la mujer rural, celebrado el día de ayer, el diputado José Rubén Escajeda Jiménez y un servidor, presentamos esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que pretende extender el manto protector de la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres Rurales. La ley mencionada, se establece cinco tipos de violencia propinadas a la mujer, la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Así mismo se establece como una modalidad de la violencia en la que se presenta en la comunidad, la cual se define como los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. En los últimos años, el rol de la mujer del campo ha transitado hacia otros horizontes, originado de gran medida por fenómenos sociales y económicos que han determinado nuevas relaciones de la mujer y la sociedad. Entre estos fenómenos encontramos la migración del hombre hacia otros países, hacia otras ciudades. Los hombres agudizan muchas veces, aparte de la pobreza en el campo y la ocupación de espacios en la vida pública. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en muchos países los estereotipos de género y de discriminación niegan a la mujer rural un acceso equitativo, el control sobre la tierra y otros recursos productivos, oportunidades de empleo y de actividades generadas a través de sus ingresos, acceso a la educación, a la atención de la salud y oportunidades de participación en la vida, entre otras. En caso de México, la discriminación hacia la mujer que habita en zonas rurales, esto debe ser muy acentuada. De hecho, la CEDAW ha formulado recomendaciones al Estado mexicano para que instrumente medidas tendientes al fortalecimiento de los derechos de las mujeres rurales, reconociendo que desempeñan un papel fundamental en la economía, en el hogar y en las comunidades. En lo que respecta a los derechos de propiedad y ejidales de las mujeres, estos últimos considerados de orden público y de interés social. El derecho de las mujeres respecto de la tierra está todavía muy limitado. Por ejemplo, podemos faltar recursos económicos o de conocimiento para su defensa de sus derechos o los factores socioeconómicos puede ejercer presión sobre las mujeres para que renuncien a sus derechos sobre la tierra en favor de sus parientes varones. También, en los conservientes del espacio ocupado por las mujeres en el órgano de representación ejidales, vemos con tristeza que el apoderamiento de la mujer en el campo es todavía muy baja, debido a que sólo representan el 4% de su representación en los ejidos. Así pues, debido a las condiciones sociales, son distintas a las de hace 20 años, cuando entró en vigor la ley agraria y que, no obstante, la visión de este ordenamiento contempló la participación de la mujer en la vida agrícola. Hoy es justo, compañeras legisladoras, que fortalezcamos los derechos, se fomente su participación en la comunidad y se combata la discriminación que subsiste en los ejidos y en las comunidades agrarias. Por ello, se propone que la Secretaría de la Reforma Agraria forme parte del sistema de prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, de que esta dependencia federal impulse acciones que aseguren la igualdad de acceso a mujeres y hombres en las actividades del campo, así como diseñar con la visión transversal la política integral con perspectivas de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del campo e indígenas. Compañeras y compañeras legisladores, se trata de impulsar y proteger los derechos de las mujeres del campo y las indígenas. Tenemos el compromiso político y social y ético de seguir fomentando su desarrollo y, como decía, el benemérito de las Américas. Formar a las mujeres con todas las recomendaciones que exige su elevada misión es formar gérmenes de regeneración y de mejoramiento social. Jamás debemos de descuidar este principio, elevando siempre a la mujer, nos elevamos nosotros mismos. En la legislatura pasada, se reformó la ley para proteger a la mujer obrera. En esta legislatura, les pido a los compañeros elegidores, debemos de dar igual protección a la mujer rural de la discriminación y la violencia. Es cuanto, señor presidente, y solicito que se integre en el texto completo en el diario de los debates. Muchas gracias. Así se hará.